Pero fue súper importante porque me dieron una oportunidad tremenda, no solamente profesional, sino que del alma. Como que fue un momento que para mí era súper difícil emocionalmente y tuve la posibilidad de reírme, de estar en un canal. Fíjate que era, no sé si te acordás, pero era la red, la televisión entretenida. Y realmente era el momento en que la red por eso fue tan fuerte, o sea, en su momento era como el E-Entertainment cuando salió el cable. Te juro que pasaba eso porque era como que inventaban el asiento de Raúl Alcaíno y era una mano. El otro programa Cocktail que era la primera vez como en televisión como varias mujeres con un animador que era el Kike. Se podía jugar. Jugar, era todo lúdico, era todo lleno de colores, donde la gente iba a reírse, donde uno te permitía equivocarte. Yo ese programa lo hacía, me acuerdo programas que yo empezaba y me daba ataque de risa. Digo, de cara, era chica, me había puesto nerviosa. Y como no era muy largo el programa, me reía desde el principio hasta el fin. Y los productores ni siquiera el Pablo Venegas que estaba en esa época. Y siempre apoyándome, siempre como dejándome volar con esa inocencia, con esa soltura. ¿Quién era esta jovena? No lo recuerdo. Él se llamaba Pepe, se llama de hecho, hoy en día tiene creo como seis hijos, una familia muy linda. Se llama Pepe Prieto. Pepe Prieto. Sí, y después se dedicó al tema empresarial, trabajó como ha estado trabajando. Sí, este creo que, tengo entendido que este fue el programa que hizo. Después siguió lo que él estaba, él era empresario, trabajaba en autobahn, marcas como así relacionadas con autos. Pero, pero lo pasábamos. Te juro que cada idiotez que hacíamos, porque no tiene otro término, y la gente iba al canal caminando, disfrazado. Todos los días inventábamos algo, llega disfrazado de algo, llega a buscar esto, llega con tu familia. Y era muy chica. ¿Qué edad tenía ahí? Sí, cumplí ese siete. ¿17? Sí. Exacto. ¿Cómo llegaste a la tele? Te pregunto porque sé que no solo a la tele, sino que antes el modelaje, producto del más total azar. Sí, la verdad es que yo nunca en mi vida pensé en ni la televisión ni menos en el modelaje. No era algo que me atrajera en lo absoluto. Yo siempre supe que iba a ser profesora. De hecho, toda mi vida tuve las muñecas, o sea, de recuerdo de chica con la libreta de notas de cada compañera y de cada niñita. Y les inventaba las libretas de notas, las anotaciones, en fin. Y siempre me gustó mucho la comunicación. Era para mí como siempre una inquietud, la radio, me encantaba ser personaje. Pero el modelaje de la televisión nunca. Pero mi mamá era su fascinación. Como que desde joven ella siempre iba a ver las películas, se escapaba del colegio y se iba a ver todas las películas de la Vivian Lee, de Clark Gable. De esa época, te digo, Rod Hudson. De hecho, se escribía cartas con los actores a mano, los actores le contestaban. ¡Qué roja! Una locura. Entonces, para ella como que, como cuando vio que yo tenía, oye, chica, esta personalidad que bailaba como la Rafaela Carrá y siempre hacía como cosas medias de artista, me potenciaba mucho eso. Para imitar a la Rafaela Carrá.